Muy buenos días a todas y todos. Un gusto poder compartir hoy el segundo módulo de Mujer en Desarrollo Tecnológico y Científico con dos increíbles ponentes y mañana también tenemos la segunda parte. Hoy un gusto poder compartir con todas y todos ustedes. Bueno, sin más esperar, vamos a leer la semblanza de la primer ponente del día de hoy. Es Diana Alderama Durán, que ella es economista por la Universidad Católica de Bolivia-San Pablo, Máster en Relaciones Económicas Internacionales e Integración por el Poblado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, y un doble Ersmus Máster en Crecimiento y Desarrollo Económico de la Universidad Católica Tercero de Madrid, España, y Lund de Suecia, candidata a doctor en Ciencias Económicas Cuantitativas, más de 10 años como investigadora en campo social, teórico y aplicado, consultora internacional en Economía Aplicada, vicerectora de North International University de España, Premio Internacional Woman Aprestic Woman 2021, miembro de la Directoría de la Fundación de Desarrollo de Áreas Protegidas de Bolivia, Fundación Estratégica Nacional, miembro de la Comunidad de Investigadoras RRI-NG, global NIRWOD, provincia por la Unión Europea y la UNESCO, miembro de la Organización de Mujeres de Ciencias en el Mundo en el Desarrollo, miembro de Freeman Leader Campus de Estados Unidos, cofundadora de la Red Internacional Almudenua, Alianzas de Mujeres con los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y miembro de Bolivia, organización cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones informáticas innovadoras y confiables para servicios de la sociedad. Un gusto tenerte, bueno, sigue la presentación, pero es un gusto poder contar con tu presencia, Diana, es siempre un placer estar con vos siendo lectura de todo esto. Así que te paso la palabra para que puedas continuar. Perfecto, muy buenos días, muchísimas gracias Lautaro por la presentación. Muy buenos días a todos, es un placer estar con todos ustedes para presentarles esta ponencia, esta pequeña clase, que en realidad va a hablar sobre un tema que nos compete a todos. El tema se llama Hablemos de ellas, la ciencia, la tecnología, pero también las mujeres. Si podemos poner la presentación, por favor, Lau. Muy bien. Bien, como les decía, nuestro tema se llama Hablemos de ellas, de las mujeres, las ciencias y también de la tecnología. Pasamos a la primera, por favor. Bien, cuando vemos esta imagen, es imposible no reconocer a algunos, o tal vez todos, de los rostros que vemos en esta diapositiva. Hay quienes aparecen recurrentemente, incluso en los crucigramas. Tenemos a uno que nos evoca a un número cien, por supuesto, cien dólares, ¿no? Otros han sido inmortalizados en películas, y quizás solamente el primero es una de las personas que no nos es tan familiar, y es Pierre Curie. La siguiente diapositiva, por favor. Pero cuando vemos esta otra imagen, y ponemos los titulitos, por favor. Cuando vemos esta otra imagen, quizás nos pasa lo opuesto, ¿no? Solo una de las figuras nos es familiar, y es precisamente la esposa de Pierre Curie, Marie Curie, quien tuvo grandes contribuciones a la física y también a la química, que le han merecido dos premios Nobel. La única mujer y además la única persona que ha recibido dos premios Nobel en dos diferentes categorías. Pero no sabemos nada de Lisa Meitner, quien ha sido responsable de la fusión nuclear, y la única mujer que tiene un elemento en la tabla periódica en su honor, el meinterio. Y ella dio inicio a la era atómica. No sabemos nada tampoco de Rachel Carson, que a comienzos del siglo XX advertía sobre los efectos nocivos de los pesticidas en el medio ambiente. También advertía sobre la creciente contaminación, cómo iba a afectar a nuestro medio ambiente. No sabemos nada de Rosalind Franklin, quien tuvo un premio Nobel por sus investigaciones sobre el ADN. No sabemos mucho sobre Inge Lindman, quien ha sido la primera sismóloga, y además ella tiene una contribución súper interesante porque ha sido quien ha descubierto que el núcleo terrestre se divide en una parte sólida y también en una parte líquida. No sabemos mucho sobre Katherine Johnson, aunque efectivamente aparece en una de estas películas sobre la NASA. Ella trabajó inicialmente en la NACA, que ha sido la predecesora de la NASA, y realizó todos los cálculos para el proyecto Mercury, siendo así responsable de la trayectoria parabólica del primer vuelo tripulado al espacio. ¿Qué sabemos sobre Emmy Nutter? Ella fue artífice de la álgebra moderna y el teorema, por supuesto, de Nutter, que permite entender y resolver el problema de la conservación de la energía, que ha sido clave para la visión actual del universo y para comprender la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Dorothy Crawford, galardonada con un premio Nobel en química, ella ha desarrollado una técnica de difracción de los rayos X para aplicarla en la estructura tridimensional de las moléculas orgánicas complejas. Sus hallazgos el día de hoy nos permiten tratar la diabetes mellitus. Bárbara McClintock es una de las grandes científicas en el campo de la genética. Fue premio Nobel en medicina en 1983, y aunque algunas incluso han sido galardonadas con premios Nobel, casi no las conocemos. No están en nuestro ideal imaginario como modelos a seguir. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Y qué pasa cuando vemos rostros contemporáneos? ¿Sabemos quiénes son? Le damos un clic, por favor. ¿Otro? Les presento a Raquel Chang, bióloga argentina, directora de CONICET de la provincia de Santa Fe. Lideró el equipo de científicos que creó una semilla más resistente a la sequía y a la salinidad del suelo. Les presento a Catherine Barbosa, quien es boliviana, investigadora de los servicios ecosistémicos de los murciélagos. De hecho, ha redescubierto un murciélago, que es el murciélago de nariz de espada. Marcia Barbosa, una brasileña, profesora del Instituto de Física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, descubrió una peculiaridad del agua que puede conducir a un mejor entendimiento de cómo ocurren los terremotos y también cómo se repliegan las proteínas. Y este repliegue de las proteínas es un proceso clave para el tratamiento de ciertas enfermedades. Tenemos también a María Teresa Ruiz, chilena. Sus estudios en astronomía llevaron a descubrir, entre otros, varios objetos cósmicos, como por ejemplo la primera enana café, que es un superplaneta, que jamás había sido observado. También tuvo varias contribuciones en lo que respecta a las supernovas. Diana Bolaño, colombiana, bióloga que investiga gusanos marinos que podrían ayudar al desarrollo de técnicas para reemplazar o renovar estructuras o tejidos en los seres humanos. María Amparo Pascual, cubana, trabaja en biostatística. Y además, bueno, ella no solamente trabaja en estos temas de biostatística, sino también en temas comerciales. Realiza modelos comerciales para registrar las patentes médico-farmacéuticas. Tenemos también a Eugenia del Pino, quien es ecuatoriana, bióloga del desarrollo, y además ha estudiado una rana marsupial. En realidad, ella trabaja muchísimo en las áreas de conservación en las Islas Galápagos. Susana López, mexicana, ha sido clave en el estudio del rotavirus, y además ha editado y ha estudiado lo que es un rotavirus muy particular que ha causado la muerte a más de 600.000 niños en el mundo. Y Delisa Bonelli, bióloga marina dominicana, fue pionera en el desarrollo de ciencias marinas en la República Dominicana. Maylie Sánchez, física venezolana, estudia los neutrinos para comprender mejor la composición del universo y el uso de estas partículas para la medicina. Y como ven, son personas que las tenemos muy cerca, ¿no? Son latinoamericanas, son latinoamericanas que además han brillado en el mundo, pero sabemos muy poco de ellas. De hecho, no las tenemos en nuestro radar. Y sin duda alguna, son grandes mujeres. Son grandes mujeres que, como les decía, las tenemos tan cerca, están en nuestros países, pero las invisibilizamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué estos cientistas que son tan pero tan importantes no están en nuestro ideal imaginario? Y para responder esta pregunta, diremos que existen múltiples razones o justificaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Un estudio de País Vasco en España revela que las mujeres eligen, y esto quiero que lo escuchen muy bien, las chicas eligen ciencias de la salud y de la educación. Mientras que los chicos, la anterior, por favor. La anterior. Bien. Ahí está bien. Mientras que los chicos eligen tecnologías, y allí ya vemos un sesgo, un sesgo de género, pero también hay otro tipo de sesgo. La siguiente, por favor. Y aquí se ha popularizado mucho lo que es el acrónimo STEM, que identifica a las ciencias, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Entonces, este estudio, al que hago referencia, menciona que las competencias STEM son, por ejemplo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, los cuidados, la inteligencia emocional, la gestión en grupos y también la toma de decisiones. Pero lo cierto es que todas estas habilidades blandas y formales son valoradas en diferente medida. Son más valoradas aquellas habilidades que típicamente se le atribuyen a los varones y de allí que ellos tengan mayor probabilidad de empleabilidad aunque las mujeres y varones hayan estudiado. Entonces, como les decía, tenemos un sesgo de género, pero también estamos viendo otro tipo de sesgo, porque cuando se menciona que las mujeres eligen ciencias, por ejemplo, ciencias de la medicina, estamos hablando de ciencias, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, nos seguimos preguntando, ¿no? ¿Por qué hay menos mujeres en las carreras STEM? ¿O por qué hay menos mujeres en ciencias? Y este estudio también identifica un paradigma y separa a los varones y a las mujeres de acuerdo a sus intereses. Nos dicen que las chicas muestran más intereses en deportes, cultura, en temas sociales, en ecología, en ocio, etcétera, ¿no? Y nos dicen que las mujeres nos interesamos en demasiadas cosas, como que no nos enfocamos en nada y no nos enfocamos bien en lo que nosotros queremos estudiar. Mientras que los chicos dedican su tiempo a un solo tema y tienen intereses más focalizados. Entonces, con esta afirmación, lo que se hace es penalizar al polifacetismo. Y yo me pregunto, ¿pero no que las habilidades de STEM incluían mucho de este polifacetismo? ¿No incluían, por ejemplo, estos temas sociales, estos temas de artes? ¿No se suponía que STEM también incluía todo esto? Bien. Por otro lado, este es un sesgo que viene claramente desde la mirada del machismo. Una niña muchas veces ya tiene responsabilidades en el hogar, tiene ya a muy temprana edad responsabilidades de ayudar en la casa, en la cocina, etcétera. Y a los varoncitos se les deja jugar. Y claro, hoy en día los videojuegos son los más preferidos, son tal vez el juego de moda porque incluso por la pandemia no pueden salir, ¿verdad? Entonces, se dedican a jugar videojuegos. Entonces, ellos están más expuestos a la tecnología aplicada, a diferencia de las mujercitas. Y están ejerciendo además un ocio con naturalidad a la edad que les corresponde, mientras que a las mujercitas es una cuestión que casi se les es negada. No es, este ocio no es gozado en igual medida por parte de las mujeres. Entonces, no les estamos dando ni las mismas herramientas, ni las mismas oportunidades. Un clic, por favor. Bien, entonces, nos preguntamos, ¿no será que ellos están más expuestos a la tecnología? ¿No será que ellos tienen esta focalización entre comillas porque pueden? Porque les estamos dando este derecho. Y esto nos lleva a pensar de, y también nos lleva por supuesto a preguntarnos, si en un caso las habilidades STEM son valoradas, pero luego nos dicen que no estamos enfocadas, ¿qué entendemos por ciencia? ¿No? ¿Qué entendemos por estas habilidades STEM? O sea, ¿qué en realidad nos dicen cuando nos están señalando que las mujeres no participamos en ciencia? Y es por eso que necesitamos conocer el concepto de lo que es ciencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la ciencia es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables. Y además es un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante la observación, la experimentación en ámbitos muy específicos. Y una forma de identificar una ciencia de una no ciencia, un clic, por favor, es el uso del método científico. Y el método científico consta en cinco pasos y le vamos a añadir uno adicional. Consta de observación, colega de datos e información, hipótesis, experimentación y conclusión. Esto de una forma muy resumida porque puede ser también podemos analizar el método científico de una forma mucho más sofisticada, sin embargo, de una forma simple, sencilla, son estos cinco pasos. Y estos cinco pasos le vamos a añadir uno más, la divulgación. Porque si no tenemos una divulgación, si no podemos mostrar lo que estamos realizando, no existimos en el espectro. No nos enteramos si alguien hizo o no ciencia. Entonces, si nosotros cumplimos estos seis pasos, estamos hablando de una ciencia. En suma, ¿qué ramas hacen ciencia? Todas aquellas que usan el método científico. La siguiente, por favor. Ahora bien, hablemos de la tecnología porque es otro tema que salió entre los laureados de las fotografías y también entre esas habilidades que se valoraban mucho entre las habilidades de STEM. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología no es otra cosa que el conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica, ordenada y también estructurada permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. Esto es un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. En otras palabras, es el saber hacer y aplicar los conocimientos de forma ordenada. ¿Para qué? Para resolver un problema. Y para desarrollar tecnología pasamos por un proceso, un proceso de motivación que son las ansias de conocimiento. Pasamos por un proceso de actividad que es el realizar efectivamente esta investigación científica y el producto que es el resultado. Entonces, la tecnología en un sentido amplio tal vez le damos un clic. Bien, la tecnología en un sentido amplio no son estos aparatitos que nosotros estamos viendo acá, no es una computadora, no es un celular, esa es la tecnología aplicada. ¿Le damos un clic, por favor? Entonces, esta motivación se traduce en la satisfacción de ciertas necesidades. Cuando nosotros vemos un problema, obtenemos esa motivación de resolverlos, esa motivación de dar una respuesta efectiva. Y para eso hacemos una actividad, realizamos algo, diseñamos, creamos, hacemos, tratamos de gestionar una respuesta y el producto es simplemente un bien, puede ser un servicio, puede ser incluso una publicación, pero esa es la tecnología aplicada, ¿no? Uno de estos bienes, uno de estos servicios tienen que ser parte de esta tecnología aplicada. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a la tecnología como solamente un celular, estamos realmente invisibilizando el resto de lo que también es tecnología. tenemos tecnología agrícola, por ejemplo, que no se va a traducir en un equipo. Por ejemplo, como la bióloga que había desarrollado semillas modificadas, esa es una tecnología agrícola, eso se trata de biotecnología, ¿no? Y no la vamos a visibilizar con un aparato per se. Entonces, la tecnología en un sentido amplio son sistemas, son sistemas y son sistemas complejos, mientras que los equipos vienen a ser aplicaciones tecnológicas, que ciertamente por una suerte de simplificación se los llama simplemente tecnología. Pero para desarrollar tecnología también requerimos algo que queda casi, casi como sobreentendido. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y esto que queda casi sobreentendido es la creatividad. Y por creatividad se entiende a la facultad que tiene alguien para crear, esta capacidad creativa que tiene todo ser humano y consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de una manera distinta a la tradicional con la intención de satisfacer un determinado propósito. Un par de clics. Y la creatividad es sumamente importante y se desarrolla a partir de otras áreas de desarrollo intelectual. Por ejemplo, pensemos en Leonardo da Vinci. En la antigüedad los genios eran muchas cosas, ¿no? Eran científicos, eran filósofos, eran artistas, eran escritores y de hecho Leonardo da Vinci era precisamente incluso anatomista. Pero, imagínense que a un Leonardo da Vinci que es muy pero muy famoso por la Mona Lisa le hubiesen dicho no señor, usted es pintor, no es inventor, usted no es científico. Y de hecho, y vamos a ver que esto también es algo que lo vamos arrastrando, Leonardo da Vinci es más considerado un artista que un tecnócrata o científico. Pero sin sus hallazgos, sin sus inventos, sin el desarrollo de ciencia que él ha realizado, definitivamente hay muchas cosas que el día de hoy no serían posibles. ¿No? Le damos un clic, por favor. Si bien es cierto que para hacer ciencia se requiere especialización, también es cierto que las etiquetas limitan el campo de desarrollo de las personas. Y la innovación además es parte esencial del desarrollo científico y esta innovación se logra a partir de qué? A partir de esta creatividad. Se necesita hacer algo diferente para destacar científicamente. Pero esta innovación, como les digo, no sería posible si no somos creativos porque necesitamos esa forma diferente de realizar las cosas. La siguiente, por favor. Y como necesitamos realizar las cosas de una forma creativa, de una forma diferente, el proceso de innovación en realidad implica un proceso, le damos un par de clics, por favor. Implica en realidad un proceso recurrente y un proceso que transcurre entre lo que es la parte creativa y la parte lógica. Siempre vamos a tener un proceso creativo inicialmente pero para poder generar innovación lo que necesitamos es traducirlo a un sistema lógico y una vez que logramos esta identificación lógica de lo que nosotros queremos realizar, cómo queremos resolver ese problema, nuevamente tenemos que ir a la parte creativa y esta parte creativa que nos va a ayudar a centralizarnos, a tener, por ejemplo, una lluvia de ideas y de esta lluvia de ideas es tener una priorización. ¿Por qué? Porque no, de esa lluvia de ideas no todas las ideas que tengamos van a ser factibles y es por eso que nuevamente de esta parte creativa volvemos a la parte lógica para esta priorización e identificación de cuáles son las soluciones factibles y nuevamente, entonces es un proceso totalmente recursivo donde la creatividad y la lógica sumada a ella a la experimentación son elementos que son completamente, bueno, perdón, totalmente complementarios para no ser redundante. La siguiente, por favor. Y bien, con esto en mente vamos a volver a analizar el término STEM. En inglés, el acrónimo STEM, como les decía, se utiliza ampliamente para hacer referencia a los campos de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas. Y hoy en día se ha incluido la A porque se reconoce en la educación el valor que aporta el desarrollo de la creatividad y esta creatividad tiene una rama minimizada. ¿Podrías repetir lo último que dijiste que se cortó ahí justo? ¿Nos escuchas? Estamos teniendo unos problemas de conectividad con Diana. Repitamos toda la diapositiva, ¿les parece? Ahí se te escucha mejor. ¿Escuchas ahora? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a repetir esta última diapositiva y les decía que STEM en realidad es un acrónimo que se ha utilizado que esto ya lo habíamos visto antes para hacer referencia a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería pero también a las matemáticas y que el día de hoy además se ha incluido la A la A por artes y se incluye la A porque se reconoce el valor en la educación que aporta a las artes el desarrollo de la realidad para la innovación y esta creatividad se desarrolla cuando uno realiza actividades artísticas y les decía además que la creatividad es la base de la innovación y la innovación es el alma del desarrollo científico pero ojo ¿no? ¿qué es lo que sucede? Este reconocimiento solamente se da en los niveles educativos en los laborales aún sigue siendo una rama completamente minimizada ¿no? y cuando vemos esta pantalla ¿qué es lo que nosotros estamos prácticamente visualizando? ¿no? que existe una diferencia entre lo que es Steam y lo que es Steam pero con A ¿no? donde ya se incluye se incluye a la creatividad se incluyen a las artes entonces esto también nos da a pensar que no puede existir un desarrollo científico innovador sino incluimos un pensamiento que esté muy ligado a la creatividad y que creatividad de alguna forma nos va a llevar a tener soluciones diferentes soluciones nuevas y soluciones que puedan ser incluso mucho más oportunas que algunas otras soluciones que se pueden ir dando solamente desde un campo científico la siguiente diapositiva por favor y cuando vemos esta pantalla o bien la siguiente o la siguiente le ponemos un par de clics podemos intuir que se trata del trabajo de un ingeniero de sistemas o de un informático independientemente si es varón o mujer pero en realidad este es el trabajo que diariamente realizamos los economistas si los economistas hacemos muchísima pero muchísima programación pero no solamente nosotros sino también los epidemiólogos que realizan que desarrollan ellos modelos matemáticos muy complejos y que también los utilizan por ejemplo los analistas de redes que muchas veces son psicólogos o también comunicadores y como ven encasillar a quien hace ciencia por el uso riguroso de la matemática o el uso riguroso de la experimentación pues limita bastante en este caso por ejemplo estamos haciendo experimentación sí seguramente no estaremos haciendo una experimentación en personas o animales no se hace experimentación en un laboratorio por ejemplo de biotecnología pero es experimentación es experimentación matemática es un uso riguroso de bases de datos de información que se sistematiza que se analiza que se hace una prueba y error es una experimentación como la hacen precisamente los ingenieros yo no creo que un ingeniero civil por ejemplo experimente con un puente naturalmente lo hace con modelos matemáticos que son complejos como estos entonces ¿por qué las ciencias aplicadas que también usan el método científico y que realizan experimentación o bien que utilizan con rigor las matemáticas como cualquier cientista no son consideradas ciencias ¿por qué se excluyen? la siguiente por favor si vemos estas imágenes podemos ver a mujeres que hoy por hoy son personalidades Christine Lacat que es abogada manejó los principales casos antimonopolio fue además elegida la primera presidenta mujer en ocupar ese cargo en un buro de casos antimonopolio en el 2004 Lacat fue designada como presidenta del comité estratégico global y fue además presidenta del FMI liderando campos financieros mundiales y parecería lógico que siendo abogada no se la reconozca como científica pero las finanzas conllevan el uso intensivo y riguroso de modelos matemáticos y ella domina estos modelos matemáticos de hecho las políticas fiscal y monetarias se realizan en base a modelos muy complejos modelos matemáticos que además no se pueden dar el lujo de experimentar con personas y es por eso que se tiene que experimentar en laboratorios que son prácticamente simplemente computadoras en laboratorios informáticos ¿por qué? porque si experimentáramos con personas el orden mundial se iría para abajo y yo pregunto ¿no? ¿y las matemáticas acaso no eran consideradas como ciencias? ¿ustedes recuerdan que parte de STEM también hablaba de matemáticas? la siguiente es Alicia Bárcena bióloga diplomática mexicana actual secretaria ejecutiva de la CEPAL quien además fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos en Yucatán donde además creó un centro de capacitación sobre botánica indígena y ella realizó además sus propias contribuciones científicas Úrsula von der Leyen se la conoce en su rol político pero ella también estudió en medicina arqueología economía y ciencias políticas aunque interrumpió algunos de sus estudios de manera forzada por ser parte de una familia que ha sido perseguida por terrorismo May Jameson fue la primera mujer afro estadounidense en viajar al espacio ingresó en la universidad de Stanford a la edad de 16 años imagínense y se graduó con títulos de ingeniería química después realizó estudios afroamericanos y finalmente estudió medicina y en la universidad de Dartmouth dirigió el instituto Jameson para el avance tecnológico en países en vías de desarrollo pero solo fue reconocida como científica después de haber integrado comunidades científicas en África Kimberly Bryant es una ingeniera eléctrica que trabajó en el campo de la biotecnología en Genetech Novartis Vaccines Diagnosis y también en Merck en el 2011 Bryant fundó Black Girls Code un curso que enseña conceptos básicos de programación a niñas de color que están subrepresentadas en estas carreras de tecnología pero a pesar de todos los estudios que ha realizado y a pesar de haber sido reconocida en su campo tampoco recibe el nombre de científica sino de tecnóloga la francesa Esther Duflo que es la segunda mujer en recibir el premio Nobel en economía y la persona más joven hombre o mujer que ha obtenido este galardón y lleva una larga carrera buscando soluciones simples y con base en la microeconomía para la pobreza en países tercermundistas y muy particularmente su énfasis es en África y también en la India pero tampoco recibe el nombre de científica pese a haber recibido un premio Nobel Chen Wei de carrera militar general del ejército chino además es epidemióloga y se dio a conocer durante la epidemia del SARS del 2003 y gracias a un desarrollo suyo se salvaron miles de vidas entre los militares ella desarrolló un gel aerosol que impidió que las personas contrajeran la enfermedad y desde entonces es la máxima responsable en la lucha de China contra los virus pero y ella también además está liderando el desarrollo de las vacunas en la China pero ¿la hemos visto alguna vez en la televisión? creo que no y nuevamente vemos que ninguna de ellas está en nuestro ideal imaginario como cientistas o modelos a seguir y es entonces donde aparecen las otras mujeres intangibles pero también invisibilizadas un clic por favor y son las ciencias aplicadas ¿no? y esto nos lleva a repensar la clasificación de las ciencias si solo se consideran ciencias algunas si un médico por ejemplo no es considerado cientista si un economista no es un científico pese a que también utiliza con rigor las matemáticas y los modelos experimentales y además se usa una categoría muy amplia para aglutinar a muchas ciencias como son por ejemplo ciencias sociales y en ciencias sociales de pronto tenemos a miles de ciencias y lo curioso es que encima se le pone por delante ciencia cuando técnicamente no se las está reconociendo como ciencias un clic en la siguiente diapositiva por favor esto es algo que queda pues muy pero muy claro en este gráfico porque vemos en el cuadradito blanco si ustedes reconocen son estas categorías que están relacionadas con el área STEM entonces ¿qué es lo que sucede? tenemos por ejemplo ciencias de la salud y las tenemos separadas de lo que son las ciencias de STEM tenemos a las ciencias sociales que tampoco están contabilizadas y como hemos visto muchas de las ciencias sociales también utilizan la tecnología también utilizan aplicaciones también utilizan modelos matemáticos muy rigurosos y aunque sabiendo que las mujeres sea por construcción social sea por genética sea por elección estadísticamente elegimos carreras que nos acercan al ser humano es lógico que hayan menos cientistas pero la razón es que las mismas ciencias y nuestros aportes gracias a esta clasificación gracias a este etiquetado y encasillamiento no están siendo reconocidos no se valoran en igualdad de condiciones y vemos en el gráfico que efectivamente están separadas y un dato curioso ustedes recuerdan que el cuidado era también una habilidad de STEM entonces ¿por qué la medicina no es considerada una de estas habilidades de STEM? ¿por qué no es considerada una ciencia como las otras? además una de las grandes aplicaciones de blockchain por ejemplo y que la tenemos arriba dentro de los cuadraditos una de las grandes aplicaciones de blockchain es el comercio comenzando por ejemplo con las criptomonedas pasando por los contratos inteligentes haciendo hincapié en la trazabilidad por citar solamente algunas de las aplicaciones de blockchain la inteligencia artificial por ejemplo es ampliamente usada en las relaciones comerciales un ejemplo sencillo por ejemplo no hay una sola página web de servicio atención al cliente que no tenga un chatbot un chatbot es un uso de inteligencia artificial hasta las páginas de Facebook lo tienen y me dirán pero ellos no las desarrollan y diría que le pregunten a un diseñador UX ¿cuál es su aporte a estas aplicaciones? muchas veces son ellos los que aportan más al desarrollo de este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial y aunque no lo hicieran seamos honestos no todos los matemáticos desarrollan computadoras por ejemplo las utilizan y son también denominados cientistas entonces no solamente es importante repensar en la participación de la mujer en estos espacios sino también repensar en las categorizaciones y etiquetas que nos están ayudando a invisibilizar el trabajo de las mujeres pero además es muy importante la divulgación y la solidaridad de género estadísticamente los hombres publican más en revistas indexadas los varones tienen más presencia en congresos los varones tienen más presencia en publicaciones de libros y gestión del conocimiento los hombres escriben más sobre hombres y escriben sobre mujeres prácticamente de forma solo romántica y un ejemplo de esto muy sencillo pueden ver la película de Marie Curie y esto lo explica todo el énfasis se hizo sobre su vida de pareja y no sobre sus contribuciones a las ciencias a las tecnologías las mujeres al contrario escriben más sobre hombres casi no escriben sobre mujeres ahí tenemos que reflexionar sobre nuestra solidaridad de género y la poca solidaridad y el poco reconocimiento que existe entre pares también es un tema de suma importancia y que no podemos dejar de mencionar nosotros entre mujeres debemos ser más solidarias y debemos ayudar también a que nos posicionemos en estos espacios de divulgación que mostremos lo que estamos realizando ¿por qué? porque les decía si no divulgamos nuestro conocimiento no existimos porque nadie se entera de lo que hemos realizado nadie se entera de cuáles son nuestras contribuciones a la ciencia y la tecnología entonces este es un llamado a las mujeres científicas de todas las latitudes es hora de empezar a mostrarnos al mundo la siguiente por favor y ya para cerrar unas breves reflexiones tal vez prácticamente ya a manera de conclusión existen dos tipos de ciencias las ciencias que son las ciencias puras y las ciencias aplicadas pero no se olviden ambas son ciencias también tenemos que las etiquetas limitan las etiquetas tienden a invisibilizar tanto a las mujeres como a las ciencias aplicadas que son las otras féminas olvidadas como Corolari si usa el método científico con rigurosidad es ciencia y finalmente no nos olvidemos de la solidaridad de género los hombres escriben sobre hombres porque entre ellos se validan y se reconocen como pares mientras que las mujeres tienden a escribir sobre hombres no estamos valorizando el aporte de las mujeres no estamos valorizando nuestro aporte como pares ¿no? entonces muchas veces para que nosotros tengamos más presencia en el mundo pues también vale mucho el que nos apoyemos entre mujeres el que tengamos esta solidaridad el que podamos mostrar al mundo que nosotros somos parte de algo y ese algo y ese colectivo que tenemos que empezar a desarrollar y más bien olvidarnos de las luchas entre mujeres por tratar de debillar sino más bien tener una solidaridad de género nos va a llevar lejos y con esto yo cierro mi participación muchísimas gracias por su audiencia muchas gracias Diana increíble tu presentación es cierto lo que decía yo vi la película de Marie Curie y solamente se enfoca en su vida como pareja y no su carrera profesional y bueno las preguntas se van a realizar al final por favor dejen sus preguntas con el nombre de cada expositora si no nos confundimos y ahora le damos paso a la siguiente que es Berta no sé si estás por ahí si me escucha buenos días perfecto leo tu semblanza y te doy la palabra para que veas tu presentación bueno Berta Cecilia García Cienfuego maestra de ciencias de recursos naturales línea de biotecnología de la Universidad Nacional de Cajamarca obtuvo una beca para estudios de perfeccionamiento en investigación científica y en la Universidad de Oviero España y una beca de formación de de U-Site of la en reducción de riesgos de desastre de la Universidad de San Carlos Guatemala y en Florida International University en Estados Unidos investigadoras asociadas a con CITED Norte y México con ASTEC también investigadora y publicaciones investigaciones y publicaciones en taxonomía vegetal diversidad bióloga medio ambiente y soluciones basadas en naturaleza reducción del riesgo de desastre cambio climático y ecosistemas resilientes tiene 16 años de experiencia como docente universitaria ha representado a Perú en congresos científicos en 10 países consultora para proyectos Choco en Ecuador Colombia y Perú y para la U-Site of La fue distinguida por Mujer Women Invest World y de Organization Goddard por su defensa del medio ambiente conforma el grupo de expertos Green Leads en la International Union for Commercial of Nature es vicepresidente de la Organización de Mujeres en Ciencias para el Mundo en el Desarrollo Capítulo Perú donde sigue brindando su aporte a la ciencia y a la tecnología del país y de América Latina un gusto tenerte con nosotros Berta le paso la palabra si estás por ahí debe estar silenciada debe haberse ido la internet mis disculpas acá en la localidad de Tumbes permítanme compartir pantalla muchas gracias por la invitación a este importante ciclo de formación en perspectiva de género y en pleno de turismo es importante ¿se me escucha? se te escucha muy bien sí pero no se puede compartir no veo mi pantalla está cargando está cargando la presentación pero vemos la pantalla el el programa sí ya correcto muchas gracias por esta invitación a este ciclo de conferencias en perspectiva de género y en pleno de turismo en el tema de ciencia y tecnología muchas gracias Diana nos has mencionado muchísimas cosas importantísimas sobre esta temática y cómo podemos confirmar que sí tenemos mujeres líderes en ciencia y tecnología en el mundo y particularmente en América Latina el tema que voy a tratar el día de hoy es dimensionamiento y capacidades científicas de la mujer en la STEM en la ciencia tecnología ingeniería y matemática cuando hablamos de ciencia y tecnología nos refieren mucho al impacto económico entonces cuando tenemos un desarrollo económico y tenemos una gestión apropiada del conocimiento científico estas decisiones incluso hasta las decisiones políticas van a depender de la ciencia la tecnología y la innovación la dimensión de género recientemente para 20 años ha adquirido la importancia una importancia creciente debido pues a lo que a las acciones que hemos tratado en lo que es la equidad de género y es un tema de actualidad tanto en Europa en América Latina y en todos los continentes quiero partir de dos premisas importantes ¿no? ligados a la ciencia y género la ciencia no tiene género ¿por qué? porque pese a las diferencias biológicas estas diferencias biológicas no tienen que ver con la capacidad investigativa con la capacidad innovadora con la capacidad de liderazgo con el posicionamiento que puedan tener las mujeres en el campo científico y en el campo innovativo y segundo ¿por qué estas diferencias biológicas dan riqueza a la ciencia? ¿por qué? porque hay ciertas acciones que desarrollan las mujeres que las van a hacer de diferente manera que el hombre ¿no? por ejemplo en mi campo de biotecnología tenía una experiencia de que sembrábamos plantas in vitro y la propagación la hacían las campesinas entonces ¿por qué? porque estas manos de las mujeres van a hacer que los recipientes y tanto las plantas estén asépticas entonces hay ciertas cosas que tienen el privilegio de que sean desarrolladas por las manos femeninas ¿por qué es importante que las mujeres hagan ciencia? estamos en un proceso de los objetivos de desarrollo sostenible estamos en el 2020 nos topa la época del 2021 a 2030 que ya deberíamos tener esto concluido entonces todos los avances que tengamos en ciencia y tecnología van a ser abocados para resolver todos los problemas que tengamos ¿no? todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible ¿no? entonces en ello los países en desarrollo pues se van a orientar hemos estado orientados en todo lo que es la pandemia en la cura de las enfermedades en la seguridad alimentaria estamos trabajando con FAO el tema de hambre cero y un tema que ya viene desde el siglo pasado que es el cambio climático que también hasta la fecha seguimos haciendo investigaciones otro tema importante que está ligado también al ente acuífero que es el impacto de los desastres naturales ¿no? y un tema también que es la conectividad realmente el tema comunicacional es tan importante en el entorno de la empresa como también a nivel de la conectividad que debemos tener ahora en esta época de pandemia y poder seguir desarrollando nuestras actividades como debe ser este parte de la tecnología en inglés science ciencia technology tecnología engineering ingeniería y mathematics el tema de tecnología está más desarrollado por el ICT que es el instituto tecnológico que lo tiene a cargo la FUAS engineering tenemos una red mundial que es WFE y matemáticas y tenemos varias organizaciones ligadas a la matemática toda esta terminología ha sido acuñada por National Science Foundation que forma parte de la TUAZ y la TUAZ forma parte de la WSD que es la organización en la que represento en Perú la vicepresidencia es parte de la TUAZ el tema de ciencia y tecnología es un tema internacional acá podemos ver que los Nobel los premios los premios Nobel en física química fisiología y medicina han sido otorgados a 587 varones que representan un 97% y solamente a 20 mujeres el 3% de su creación hasta la fecha solamente tenemos estas cantidades dispares ¿no? pese a que nosotros representamos el 52% de la población de este 52% solamente el 30% de mujeres se dedican a las áreas STEM y de este 30% solamente el 3% ligado a tecnología de la información y la comunicación y el 8% ingeniería ¿no? en este contexto de la ingeniería si ahí tenemos muchas muchas personas muchas mujeres mujeres y adolescentes estudiando la carrera de ingeniería se matriculan pero finalmente quienes ejercen estamos representados por el 8% solamente este es un cuadro muy interesante que es a nivel mundial como la mujer investigadora está representada por regiones ¿no? curiosamente si nos vamos a la región de América Latina y el Caribe estamos representados por 44.3% por el año 2013 y el 2017 45.1% bastante alto porque el promedio para algunos países es el 30-32% caso específico de Perú ¿pero por qué? porque tenemos países como Brasil como Argentina como Cuba como Colombia también que están trabajando y están teniendo un porcentaje de mujeres mayor al 50% ¿no? curiosamente los estados árabes 36 y el promedio más alto pues está en Asia en Asia Central representado por China no obstante Asia Meridional y Occidental tiene un porcentaje más bajo a nivel a nivel del mundo esta es una proyección si podemos decir una proyección muy importante de la UNESCO que nos menciona que al año 2025 ya pensando también en los objetivos de desarrollo sostenible debemos tener 7 billones de mujeres trabajando en carreras en Europa ¿no? deberíamos tener pero no tenemos la población de mujeres suficiente de ahí que debamos trabajar con el liderazgo en ciencia y tecnología para poder de repente desde América Latina exportar que emigren algunos científicos para poder coberturar estos 7 millones que se ha proyectado en Europa luego en África Subsahariana como ustedes saben tenemos problemas de agua agua y saneamiento entonces el tema aquí les cuento un poquito el año 2006 y 2007 teníamos la presencia de una consultora una coordenadora para América Latina y el Caribe en Global and Water Alliance considerando que el tema de agua y saneamiento ya había sido saneado y había sido solucionado un poco en América Latina ella emigró a África Subsahariana entonces la problemática es cómo desarrollar cómo ofrecer agua y saneamiento agua de mejor calidad y saneamiento en África Subsahariana entonces queremos 2.5 millones de ingenieros para poder coberturar y poder cumplir con el objetivo con el objetivo de desarrollo sostenible agua y saneamiento solamente el 17% de mujeres como lo mencioné han recibido el premio Nobel desde su inicio desde 1903 hasta la fecha solamente tenemos una proporción de 17 mujeres en cuanto a las carreras de ciencia y tecnología tenemos solamente el 3% de mujeres graduadas en ciencia y tecnología y solamente el 35% de mujeres han recibido o están estudiando las carreras ligadas a la escena las carreras de las ciencias duras acá otro panorama ¿por qué hay tanta dificultad en América Latina y el Caribe? esta es una información del observatorio de la OEI en el cual nos manifiesta que en el 2009 solamente tenemos el 3.3% de aportes de los países de América Latina al producto bruto interno al producto bruto interno ligado a I más D ellos le llaman I más D más I y en América Latina y el Caribe tenemos el 3.3% de mujeres para el año 2009 y el 2018 solamente 4% de investigadores no representan en el plano científico del mundo este es el contexto latinoamericano de lo que les hablaba por ejemplo en el caso específico de Perú la participación en ciencia y tecnología y de ciencia universitaria es 32% tenemos nosotros 32% y 30% de mujeres trabajando en instituciones científicas y lo que les mencionaba que Argentina por ejemplo Chile tiene 67% Colombia Costa Rica El Salvador México tienen promedios por encima del 67% 60% 50% Otro dato importante es el porcentaje de hombres y mujeres matriculados en educación superior aquí un poco que tenemos que estos porcentajes si bien son altos lo que tenemos que abordar es el techo de cristal y las inequidades de género o también ligados a la maternidad muchas mujeres terminan la carrera pero no se proyectan y no llegan a construir no llegan a trabajar en estas carreras científicas tenemos aquí datos muy importantes Honduras Brasil Puerto Rico Panamá Cuba Argentina República Dominicana representan entre 50 y 60% Perú 55% tenemos ese dato si lo concebía tenemos muchas graduadas muchas ingenieras muchas mujeres en ciencia y tengo que estudian estudian carreras en este en América Latina hacen un porcentaje de 55% como la situación en nuestro en nuestro país tenemos 31 millones 488 mil habitantes de ellos 50.1% son hombres y 49.9 mujeres una diferencia un poco pero siempre tenemos mayor cantidad de hombres de estas mujeres 5 millones son niñas y adolescentes ¿por qué este dato? porque ahorita un woman en Naciones Unidas un woman equality estamos trabajando el tema y nosotros hacemos mentorías porque estamos trabajando solamente con este con este contexto niñas y adolescentes trabajando en esta temática ¿no? hablamos de la generación del futuro ¿no? la población económicamente activa del país es 17 millones ¿no? 17 millones y la distribución por sexo como siempre la diferencia el riesgo es 56,2% para hombres y 43,8% ¿no? pero de esta población económicamente activa que es que difiere el empleo adecuado para el caso de los hombres ahí 68.1% siendo superior de 50,2% en las mujeres ¿ok? la diferencia de posicionamiento incluso la diferencia que la que la que se está trabajando a través de la organización internacional del trabajo es la diferencia salarial ¿no? es un tema muy importante no sé si se aprecia muy bien pero muy ligeramente esta es la organización del consejo de ciencia y tecnología nosotros tenemos 23 regiones y en esta en cada región funciona un consejo regional de ciencia y tecnología con la finalidad de articular tanto la academia los 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 stakeholders las empresas y los colegios profesionales articular la productividad y la innovación y sobre todo proponer las políticas porque en ciencia y tecnología debemos trabajar con políticas bien estas políticas deben partir de un problema ¿no? y en este contexto es importante que en cada gobierno regional haya un grupo decisor en el cual esté asesorado por la academia ¿no? entonces ahí vamos a formular las agendas regionales vamos a promover la investigación científica y experimental y vamos a coordinar de una manera articulada con CONCITEC y el sistema nacional de ciencia y tecnología ¿cuántas mujeres científicas hay en Perú ¿no? en Perú tenemos como ya lo había manifestado el 34% de profesionales están inscritos en esta plataforma tenemos una plataforma DINA que es el directorio de investigadores e innovadores ¿no? y en total hay 12.541 científicos ¿no? en total en DINA tenemos 37.079 profesionales que se dedican a la actividad de ciencia y tecnología del cual pues 12.000 son mujeres y en docencia universitaria tenemos 59.085 docentes pero de ellos solamente 18.842 son mujeres es el 31.9% que sigue abordando entre el 31.9 y 2 pero ¿cuál es el problema y que les mencionaba que la edad en los grupos etarios de la docencia oscilan entre 45 y más de ahí la necesidad de formar profesores en ciencia y tecnología en áreas duras por ejemplo acá en la región Tumbes que es donde vivo que es cerca de la región de Ecuador tenemos un problema en el que no hay no tenemos docentes ni en física ni en matemática ni en química entonces ese es un meollo ¿no? aparte de que tenemos un grupo etario que es bastante alto tenemos tenemos carencia de profesionales en las áreas duras de la ciencia y como la producción científica no tenemos un dato dirigido por género pero la investigación científica es bordea el 42 8% ya sea en libros revistas capítulos de libros hay una producción pero esta producción es más alta en las universidades nacionales para el caso específico de los varones y las mujeres hacen o hacemos mayor productividad científica en las universidades privadas ¿y cuál es la situación de nuestro país y la situación en el mundo en ciencias de la ingeniería? hay un meollo y hay una institución ligada a ello que está trabajando temas de objetivos de desarrollo sostenible que es la WFEO que agrupa todos los colegios profesionales del mundo entonces hemos notado ahí que hay una disminución de las jóvenes por carreras de ciencias en la ingeniería en nuestro país si bien las matrículas de estudiantes es alta estas cifras no son tan altas comparadas con otros países en base a ello hice un artículo que lo pueden visualizar desde la organización de estados americanos de estados ciberamericanos es ligado a que queremos más mujeres en ciencias y en ingeniería y está representado por las mujeres solamente representamos el 52% de la población mundial pero solamente el 20% se dedica a las carreras de ingeniería en todos los continentes podemos concluir al respecto que en la región de América Latina y el Caribe existe una limitada participación de la mujer en el campo de la ciencia y tecnología eso es visible hacen falta datos que sean desgregados por género que son indispensables para hacer comparativos hemos tenido un boom un crecimiento económico en América Latina y el Caribe pero este boom económico no se ve materializado en el aspecto de investigación más desarrollo más innovación la actividad científica está concentrada en instituciones nacionales en las universidades y organismos integrantes de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología sabemos que en cada país hay sistemas nacionales de ciencia y tecnología que han sido creados por UNESCO hace alrededor de 40 años atrás y ahí podemos ver que estas actividades se desarrollan pues en universidades nacionales y organismos de ciencia y tecnología tenemos una carencia de estadísticas oficiales y de bases sistematizadas sobre participación de género en actividades de investigación innovación divulgación y comunicación científica este dato recientemente se está actualizando por el caso de Perú pero es importante es importante ir teniendo esta oficialización para estudios comparativos y para ir incursionando mayor cantidad de mentorías y mayor cantidad de investigadoras en ciencia y tecnología como les mencionaba hay una baja proporción de mujeres en carreras este la cual pues está ligada a estereotipos de género a temprana edad esto es visible por cuanto desde desde niños se les va formando y creyendo de que la niña no puede estudiar carrera de ingeniería o que a la niña le tiene que gustar menos la física que la matemática entonces estos estereotipos de género aquí los venciendo hay que fortalecer los clubes de ciencia desde edades tempranas desde la edad escolar en caso de Perú es la educación básica desde que va inicial primaria y secundaria entonces tenemos que vencer estos estereotipos y la mayor parte de la investigación científica realizada por investigadores en este pero las investigadoras solamente representamos el 32% quería un poco hablarles de la organización de las mujeres en ciencias qué hacemos ahí y cómo estamos aperturando e invitando a las mujeres de latinoamérica y del mundo entero recientemente hemos tenido unas elecciones ya salió designada la nueva vicepresidenta para América Latina la colega de Guatemala entonces la OBSD fue fundada en Italia en el año 89 y el respaldo científico es a través de la TOAS y articulamos con la UNESCO o sea es TOAS UNESCO y UNESCO sigue la organización para mujeres en ciencias en el mundo en desarrollo tenemos presencia en las cuatro regiones América Latina y el Caribe Arabia Asia y tenemos un total de 7100 miembros con la evaluación hecha el 2018 ¿qué hacemos? conferencias mundiales tenemos proyectada la conferencia mundial que sigue pero que va a ser por el efecto de la pandemia va a ser vía virtual un programa que es género y ciencias que trabajamos más con jóvenes y adolescentes y estudios postgraduales para maestría y doctorado específicamente para la región África subsahariana que está pueden visualizar la página web de la OWSDW para quienes estén interesados en hacer hacer membresía como le mencionaba queremos participación de las mujeres de los países en desarrollo específicamente en acciones de tecnología enseñanza y liderazgo promover y reconocer estos logros científicos y tecnológicos de las mujeres científicas a través de L'Oréal que es a nivel de todos los países y los sistemas de ciencia y tecnología de los diferentes países se hace un reconocimiento mundial en varias áreas de la ciencia física, química y matemática específicamente promovemos la colaboración entre científicas y tecnológicas en los países tenemos una red latinoamericana también de ciencia y tecnología aumentamos el acceso a las mujeres en los países en desarrollo a los beneficios socioeconómicos de la ciencia y tecnología y promovemos la participación de mujeres científicas y tecnológicas en el desarrollo de cada de su respectivo país también aumentamos la comprensión del papel de la ciencia y tecnología en apoyo a las actividades de desarrollo de las mujeres cualquiera que sea las actividades de ciencia y tecnología ligadas a todas las áreas de la ciencia UNESCO acá tenemos el comité ejecutivo acá tenemos un secretariat la secretaría y acá tenemos las regiones la casa latinoamérica y el caribe aquí están algunos capítulos nacionales hay algunos capítulos nacionales que se han formado recientemente y acá están los miembros en la región la tenemos a bolivia brasil colombia ecuador uruguay guatemala méxico perú y honduras que tienen sus capítulos nacionales debidamente constituidos cuál es la filosofía establecemos sinergias con las organizaciones intítulos de la región de otras regiones con organizaciones internacionales en perú específicamente tenemos 57 miembros de todas las regiones del país un poco de lo que hacemos este es un encuentro se realizó en santiago de chile y santiago de chile es una sede muy importante porque como les voy a mencionar más adelante tiene ahorita el liderazgo de lo que es ciencia y tecnología en el mundo a través de un gume pero este fue un summit 12 que por primera vez se organizó en latinoamérica y fue presencial aquí podemos ver algunos colegas de las diferentes regiones estuvo la colega Tacha la colega este la colega chilena y acá una pequeña reunión de camaradería este es uno de los primeros congresos que participé con el tema análisis y perspectiva de la mujer peruana en la ciencia y tecnología organizado por la organización de estados iberoamericanos y esta fue una conferencia que fue en noviembre de 2019 ya había la pandemia pero participé de manera virtual con la colega de la colega Gloria Blonder esta es una de las actividades que muy importantes que no pasamos por desapercibido desde el 2012 estamos celebrando el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia que son los 11 de febrero acá tenemos algunas niñas participantes de los clubes de ciencias ligados a informática a temas aeroespaciales y justamente es en un taller el año 2020 que se hizo el lanzamiento del capítulo Perú de la OVCD y también quería compartir con ustedes un tema muy importante en el cual estoy participando desde el 2019 que es Generation Equality que no solamente las desigualdades las vamos a ver desde el punto de vista de otras facetas sino que estamos viendo también cómo la tecnología y la innovación a través de la educación puede propiciar y trabajar y ayudar a la igualdad de género entonces a través de Action Coalition estamos trabajando esta temática con la finalidad de que las mujeres y niñas puedan participar en toda su biodiversidad que queremos romper las brechas digitales trabajar que no haya discriminación online en ciencia y tecnología y sobre todo lograr el tema que estamos tratando el día de hoy que es la subrepresentación de las mujeres en la tecnología los invito pues tanto a participar en la OVCD como en Action Coalition de la Generación Equality bueno eso es todo muchísimas gracias si hubiera alguna pregunta estoy ya a abordar gracias Lautaro por la invitación no gracias a todas ustedes que aceptaron estar en esta formación larga pero muy enriquecedora ahora vamos a dar el pase de las preguntas ustedes dos hacen un equipo excelente con todos sus saberes para todos los asistentes y lo que podrán verlo grabado en otro momento hay una pregunta de Nancy que seguramente es para vos Berta que vos hablaste sobre la copificación del ingreso de los docentes de género femenino en las universidades respecto de ejercicios del rectorado y el decanato que debería rotar entre géneros que piensas al respecto de la copificación en cuanto a la diversidad de género y por favor dejen las preguntas y vamos a ir respondiendo un par muchas gracias adelante Berta una pregunta muy interesante que pensé que solamente se daba acá en mi país o en la región de América Latina y el Caribe pero se da en muchas instancias en Iberoamérica también es el tema de por qué es el tema que parte de la política no teníamos teníamos nosotros disparidades de género había una disparidad o sea teníamos que por ejemplo cuando se elegía un candidato este candidato iba solo y el equipo que lo acompañaba todos eran del género masculino de ahí parte entonces ¿por qué los varones siempre pueden ser decanos o siempre pueden ser rectores? coincido con la colega que ha hecho esa pregunta pero eso basa en las políticas en las leyes ¿no? si ponemos una ley que tenemos que conservar por ejemplo lo que usted mencionaba yo sí estoy de acuerdo que una decana gobierne cuatro años y un decano los años siguientes es como por ejemplo en el colegio de profesionales en el que estamos colegio de ingenieros del Perú tenemos por ejemplo aunque no se ve esta temática pero por ejemplo decimos cuatro años va a gobernar un civil y cuatro años un pesquero un agrónomo otra profesión entonces también eso es importante yo creo y coincido que debe ser así debe ser así que las mujeres tengamos las mismas oportunidades lo estamos logrando en muchas iniciativas y creo que en un futuro pueda darse lo que usted manifiesta porque a veces tenemos esa limitante no ella es mujer y no está preparada para asumir un decanato ella no está preparada para asumir un rectorado por ejemplo en Perú quien siempre logra ser decano o rectora es de la Universidad Femenina Sagrado Corazón de Jesús pero queremos que por ejemplo de la Universidad Nacional de Ingeniería o de la decana de América de la San Marcos sea una mujer que sea la rectora o sean varias decanas gracias espero haber cumplido con tu pregunta muchas gracias Berta ahora me gustaría darle la palabra si alguien habló yo tal vez quisiera complementar la pregunta la pregunta no era para mí pero creo que a ver yo discrepo un poquito y les explico el por qué yo particularmente me desempeño como vice-rectora para una universidad española en realidad es una universidad norteamericana pero que tiene una sede en España yo tengo una rectora y realmente vemos los retos que implican justamente el llegar a este tipo de niveles de decisión ahora bien cuando hablamos de cuotas de alguna forma también estamos invisibilizando a la mujer yo creo que lo ideal sería que nosotros podamos llegar en igualdad de oportunidades podamos llegar además en igualdad de condiciones y qué es lo que sucede con estos sistemas de cuotas en estos sistemas de cuotas también lo que hacemos es de alguna forma como que llegó al cargo porque le correspondía a una mujer no llegó por capacidad entonces yo creo que en este sentido tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de cuotas cuando estamos hablando de alternancia cuando estamos pensando que con una ley o con una norma vamos a solucionar el tema de la representatividad y creo que ahí es muy pero muy importante que nosotros empecemos a generar liderazgos pero liderazgos sustantivos y estos liderazgos sustantivos tienen que basarse y tienen que partir también del propio reconocimiento que nosotros como mujeres realizamos a otras mujeres lamentablemente en situaciones de poder en situaciones de mando una mujer siempre tiene que estar validada por otro varón por un varón que el varón diga sí efectivamente esta es una mujer que puede y en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es apoyarnos las unas a las otras para poder lograr estos espacios pero lograrlos de forma sustantiva no por una cuota no por una ley porque sabemos que las leyes también se pueden pasar por encima una ley tampoco va a garantizar que la participación de la mujer y que la representatividad de la mujer sea totalmente ejercida simplemente eso perdón bueno Diana tienes tus cómo se llaman tus cuestiones de opinión por ejemplo estoy ahorita yo en un espacio que es de ciencia y tecnología estamos en el equipo de consultoría de los EGOL los EGOL y en el cual nosotros tenemos que hacer las leyes entonces que estamos trabajando incorporación del enfoque de género en el manejo y gestión de áreas naturales protegidas entonces yo creo que en este contexto tenemos que trabajar con leyes leyes de hecho entonces también yendo al panorama yo un poco más que me refería a las universidades nacionales en las cuales para ser elegido rector o decano votan todos los alumnos y todos los docentes entonces en un país machista en un país en el que la mayoría dice no no puede ser mujer entonces también tenemos que ir articulando e ir avanzando a la par con las leyes porque es diferente hablar en un país desarrollado que en un país en desarrollo por ejemplo tengo una colega también Mirta que ella también trabaja para una universidad de Florida en Paraguay y también el contexto es diferente tenemos algunas acciones en común pero cuando hablamos en temas hay temas que son diferentes y que no se pueden absorber de la manera como se trabaja en un contexto de universidades nacionales muchas gracias a ambas es un lindo debate depende de la realidad sociocultural de cada país y me gustaría darle la palabra a Patricia para que diga su pregunta adelante Patricia interesante el debate la verdad que comparto con Diana pero también comparto con Berta porque hay espacios absolutamente machistas que quizá la primera posibilidad es tener el cupo que sea por un tiempo eso es lo que uno espera pero respecto a mi pregunta para cualquiera de las dos estoy en la industria y en Argentina donde hay un porcentaje muy elevado de mujeres que se reciben en las carreras STEM pero no tienen la misma posibilidad de conseguir trabajo entonces digo yo estoy en una unión industrial y cuáles serían las acciones que ustedes entienden que podríamos tener planificación no sé qué tipo de acciones para que esas mujeres logren ingresar a las industrias porque lo que nosotros vemos es que si no se logra tener base de mujeres esas mujeres en la pirámide no pueden ir subiendo para luego empezar a tener más mujeres en cargos directivos entonces ¿cuáles podrían ser algunas de las acciones para poder llevar adelante? ¿se entendió? Sí, sí sí, Patricia sí también partimos Patricia de la realidad ¿no? nosotros tenemos acá muchas esta es una zona marina en la zona norocidental de Perú y tenemos exportación mundial de mariscos ¿no? entonces ahí en esa industria trabajan muchas personas que son profesionales ¿no? pesqueras que son sumamente explotadas ¿no? son explotadas porque ellas han ingresado de manera como service o sea no es directamente que tienen un contrato entonces ahí yo creo que es una razón una responsabilidad gubernamental o regional ¿no? no sé cómo esté su individuo argentino creo que está en provincias ¿no? pero el tema es que tiene que haber un crecimiento económico de las industrias y tienen que haber plazas y posibilidades ahora el tema es que últimamente como requisito se coloca trabajar a presión es una pena ¿no? en la equidad de género estuvimos viendo esa situación bueno que también trabajar a presión no solo se le da para la mujer como para el hombre pero es un tema que también se le dice y se les induce a que realicen actividades que no son acordes con el hombre o la mujer yo creo que el contexto es trabajar como les mencionaba de la educación ¿no? estamos trabajando desde Action Coalition para procurar y promover los consejos de ciencia y tecnología para ir trabajando y motivando este contexto desde la edad adolescente y desde la niñez ¿no? que ellas mismas se vayan formando y que no sea una cuestión psicológica por ejemplo acá en Perú las mujeres desde que estudian física no ese curso no me gusta química tampoco biología inglés no no puedo hablar inglés entonces comenzamos con una especie de psicosis debemos tener un empoderamiento general de la mujer ¿no? y tiene que haber una transversalización de enfoque de género en toda la nación en toda la región y principalmente en el contexto de la industria que está manifestando Patricia sí efectivamente yo concuerdo el tema es la educación y creo que tenemos que partir desde políticas que van desde la educación y yo diría incluso un poquito más atrás formación de formadores porque muchas veces son precisamente los docentes los que desincentivan a las mujeres con comentarios machistas con segregación en las aulas donde limitan a las mujeres a que puedan participar de otro tipo de áreas ¿no? de áreas que están relacionadas justamente con la ingeniería ahora bien en el contexto argentino muy particularmente en este caso ¿qué es lo que sucede? no solamente existe déficit de ingenieras sino también déficit de ingenieros en general ¿no? y esto también nos está mostrando que hay un problema en el sistema educativo que no se están dando los incentivos correctos en el sistema educativo para que puedan lograr alcanzar una empleabilidad o para que puedan ser reconocidos y esto está relacionado con el contexto económico ciertamente Argentina ha sufrido un proceso de desindustrialización entonces también ¿qué es lo que está sucediendo con ese proceso de desindustrialización? existen menos espacios de trabajo para ingenieros y por lo tanto también para ingenieras y si a eso le sumamos el sesgo que tenemos sobre el varón por encima de la mujer pues lógicamente va a haber menos incentivos aún para una mujer para poder estudiar una carrera que esté relacionada con las ingenierías ¿no? pero insisto es muy importante trabajar en los formadores porque son los formadores los que nos van a dar ese puntapié o por ejemplo o nos van a limitar para poder desarrollar alguna carrera para poder desempeñarnos en una carrera de forma eficiente y efectiva y por supuesto ¿no? ¿qué es lo que sucede desde el nivel de la formación? el nivel de la formación es el que conduce prácticamente toda la sociedad el que sitúa de alguna forma los valores sociales entonces es precisamente en los formadores que tenemos que trabajar inicialmente y después desarrollar cátedras desarrollar cursos que sean más sanos que sean ambientes mejores para las mujeres muchas gracias justamente la pregunta gracias bueno justamente la pregunta de Jennifer venía con con ese con esa propuesta existen profesores que replican discursos que desaniman a las mujeres a continuar sus carreras en este porque no es para ellas ¿ustedes qué sugieren para erradicar ese comportamiento? justamente este es un tema que ha sido verídico para mí particularmente yo tengo una hija que ha culminado ingeniería civil pero antes ella cuando se estaba preparando me dice mami yo quiero estudiar ingeniería química y como mencionaba Diana en ese momento el sector industrial en el país y químico estaba sumamente bajo entonces yo le dije hija pero por qué no quiere por qué no eliges otra carrera y investigando y investigando ella había sido idealizada por su profesor ¿no? idealización que felizmente ella se la sacó de la cabeza o vio de repente yo como civil voy a recibir mayor ingreso pero yo creo que está en la parte metalizada yo creo que es importantísimo el test ¿no? el test que al menos te va a potenciar si te vas por el área de las ingenierías o de repente de medicina o de repente letras ¿no? entonces yo creo que la convicción importante para poder definir y para poder empoderar a las mujeres a elegir las carreras de ciencia y tecnología es la cuestión del empoderamiento y la cuestión de concienciarlas y irlas formando de que el profesor tampoco no sea muy muy cruel ¿no? yo conozco profesores de que gritan ¿no? o sea gritar no es saber ¿no? y más que todo yo no quiero llevar ese curso porque el profesor no tiene buena pedagogía o que el profesor no hace las cosas muy difíciles el buen profesor no es el profesor que grita el buen profesor es el que si el alumno no rinde ver la manera porque esta persona no rinde y si tengo que tomarle n pasos se los tomo pero si él va subiendo su nota en esos en esos test que le voy haciendo positivo pero si él decrece en sus notas o no responde es negativo entonces mucho depende de la pedagogía mucho depende del empoderamiento y mucho depende de la situación de la formación en el hogar ¿no? si tenemos que el padre es un padre que es carpintero entonces al niño de repente le interesó ser carpintero nada más pero hay los hogares que siendo de formación de tecnología o de una profesión o de personas que no tienen profesión logran que sus hijas y sus hijos sean profesionales y que profesionales entonces el entorno es la parte educativa la parte de concienciación y definir cómo ellos pueden elegir a la par qué carrera qué carrera seguir está dentro de ellos está 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 ligado al accionar mi esposo tuvo una beca en Israel él es ingeniero en recursos hídricos tiene un doctorado en recursos hídricos y la beca fue en Israel cuando él llega al kibuz la primera semana lo tuvieron regando unas plantitas dijo a este venido a Israel la segunda semana igual regaba con una manguerita no la tercera por latas entonces él dijo pero yo he venido a Israel a estudiar pero sabía preguntar no sabía preguntar en su idioma entonces le dijo el jefe del kibuz le dijo os ganaste porque has hecho las cosas bien recién sé que tu dedicación es que vas a ser un buen un experto en recursos hídricos entonces está en ti mismo y ahí descubrir qué quieres qué es lo que quieres no gracias bien tal vez yo puedo contar mi experiencia en primera persona yo en el colegio por ejemplo he tenido un docente un profesor que lo mínimo que te decía bueno especialmente a mí cuando participaba en alguna cosa y de hecho yo nunca he sido mala alumna pero me decía calladita te ves más bonita y esto era lo mínimo que decía bueno a ver que funcione tu cabeza porque tu cabeza no solo sirve para peinarte y de pronto era una agresión constante contra las mujeres claro con los chicos iba a jugar fútbol y tal pero con las mujeres era sumamente agresivo y muy particularmente conmigo era sumamente agresivo yo vengo de una familia de ingenieros y mi papá de hecho ha estudiado incluso en Japón entonces bueno en lo top de la tecnología prácticamente y la verdad que yo no he elegido una carrera de ingeniería porque he sido sumamente desincentivada pero cuando me fui a hacer el máster a Suecia por ejemplo bueno yo quería justamente hacer un área y para esa área tenía que tomar algunas otras materias como prerequisito entre ellas termodinámica 1 termodinámica 2 y como prerequisito para estas eran justamente física el área justamente en la que tanto me había desincentivado este docente en el colegio y me fue de maravilla pese a que la pasé en sueco y no sabía nada de sueco porque recién había llegado a Suecia la pasé en sueco pero claro mi manejo de matemáticas era muy bueno entonces la verdad que muchas veces uno tiende a y especialmente cuando uno está en una etapa formativa escucha mucho este criterio estas cosas que te van diciendo los docentes que te van diciendo estos reforzamientos sean positivos o negativos que te los van haciendo en el hogar pero también en el colegio en el ámbito donde te desarrollas entonces yo justamente quiero hacer énfasis en eso que es tan importante el acompañamiento del hogar como el acompañamiento en el colegio que te incentiven o te desincentivan y creo que es muy importante que se puedan dar estos incentivos positivos siempre y no desmoralizar a las personas ¿por qué? porque puede ser incluso una situación emocional que no sé no te fue muy bien en el examen porque resulta que estabas con algún problema emocional que es típico de la edad pero eso no significa que seas una persona tonta entonces los estigmas yo creo que muchas veces incluso cuesta muchísimo incluso en la edad adulta de poder llevarlos adelante de poder superarlos y creo que esto es lo que también está sucediendo mucho en nuestros países en América Latina tenemos mucho de esto que tenemos esta misoginia de alguna forma que se ejerce desde los desde los ambientes escolares entonces creo y lo digo así con mi experiencia propia no es que no podamos no es que no seamos capaces son los incentivos son las cosas que nos están diciendo entonces yo por eso insisto mucho en el que tenemos que trabajar en los docentes en que los docentes sean personas primeros buenos seres humanos que sean capaces de transmitir valores pero también que tengan un discurso siempre y en todo momento positivo nunca denigrando a nadie nunca dejando por ejemplo que la autoestima de una persona se venga abajo y creo que Mario estaba levantando la mano hace rato perdón si ahora le iba a pasar la palabra a Mario adelante Mario puedes activar el micrófono que tal buenos días como les va bueno un gusto realmente escucharlas bueno importantísimo y grandes temas respecto a yo creo que acá está mucho el famoso la importancia del EDS4 ¿no es cierto? de la inclusión hay más en este tiempo que estamos viviendo la educación ha dado un paso atrás me refiero más que nunca que estamos en el famoso lo leí en el 2007 y me quedó el concepto del mundo vica el mundo buca volátil incierto ambiguo complejo y la resiliencia que hay que tener para estos momentos yo estoy en el tema de la docencia no en forma directa como profesor pero estoy en una comunidad mediana y se ve toda esta la carencia de tecnología la carencia de estar la proximidad de los chicos que rompe esa posibilidad de formar redes nodos de ir comentándose que vas a estudiar que vas a hacer a donde vas a ir que te gusta hacer esa lejanía de amiguismo de compañerismo más que amiguismo está faltando ese espacio participativo y se sigue yo creo en muchas instituciones con conceptos antiguos estamos en la revolución tecnológica estamos hablando de futuros de empleo el empleo del futuro que van a ser muy distintos a los que estamos hoy hoy se hablan de los chicos así como estaban los X los milenios la gente alfa los que están naciendo ahora que van a hacer cuando tengan 12 13 años con este mundo complejo que estamos y con todo lo que ustedes muy bien dicen tecnología el rol del profesor pero las escuelas infraestructura recursos humanos yo creo que acá también viene otro tema que es importante el tema de la ciudadanía global la ciudadanía local cooperación internacional no sé tiro un montón de cosas que las tenía acá adentro escuchándolas ustedes me viene todo eso bueno no me quiero extender más gracias por el espacio este pedacito muchísimas gracias interesante su participación Mario ella ha hablado mucho el contexto pero yo quisiera ubicarme en el contexto que estamos actualmente que estamos post pandemia casualmente el año pasado en el foro de alto nivel tuve la oportunidad de trabajar en el tema generando resiliencia y protegiendo el planeta entonces en este contexto se habla de reconstrucción todo lo que hemos perdido todo lo que habíamos avanzado en ciencia y tecnología todo lo que habíamos avanzado en el plano educativo yo considero que aquí también deben entrar a tallar las políticas de estado por ejemplo en el foro de alto nivel cada país debe presentar su enfoque de avance es un poco riguroso presentar los indicadores de desarrollo sostenible he estado trabajando con los indicadores 11 y también tienen que ver con el 7 con el 6 con agua porque de ahí parte porque si queremos mejorar la educación tenemos que tener un entorno en el que tengamos todas las necesidades básicas satisfechas entonces es muy interesante su preocupación Mario y en este proceso de reconstrucción yo creo que todos debemos actuar Naciones Unidas a través de los ODS está trabajando hasta el 2030 y veamos desde nuestras naciones de nuestras regiones de nuestros departamentos desde nuestras localidades departamos de la parte subnacional para poder construir hay otra cosa importante que está fallando que nadie todos dicen esto es política pero la política es un problema la política pública tienes que resolver varios temas de investigación haces tu problema tu hipótesis tu marco teórico para estudiar qué es el caso que está sucediendo te plantea los objetivos luego haces el trabajo tienes tus resultados tus conclusiones y tus recomendaciones entonces esa es una política pública tenemos nosotros al nivel alto jerárgico luego tenemos al grupo decisor pero lo importante es el grupo intermediario que va a actuar entre el grupo decisor y el grupo jerárgico entonces por eso es importantísimo y hay un tema que no recuerdo el nombre pero yo estuve en una charla de UNESCO en la cual se pide ya está en boga de repente en el chat o algo de repente de la doctora se lo alcanzo es propiciar entornos en el cual la ciencia y la academia tenga la particularidad de poder asesorar a un grupo de ciencia y tecnología en base a leyes cada país tengo este grupo de investigadores de científicos que van a apoyar para las decisiones de esta política pública porque como repito cada política pública cada aspecto que nos ha mencionado Mario debe ser resuelto con políticas públicas y con la resolución de ese problema específico muchas gracias adelante Patricia yo quería agregar escuchando a Mario y a todos yo pienso que desde nuestro lugar desde la familia nuestra casa tenemos que involucrarnos y también yo soy una mujer grande que no hace mucho comencé a transitar la gremial empresaria y también encuentro dificultades hombres que no quieren que las mujeres estemos y si abandono estaría dándoles el gusto entonces me parece que también hay que bueno tener una actitud ver cómo se resuelven estas cuestiones no hay que abandonar a la primera dificultad entonces bueno hay que esto que dice Diana yo comparto totalmente que tendría que ser natural y normal pero bueno para eso hay que involucrarse hay que poner el pecho y ver cómo lo transitamos y no abandonar porque muchas mujeres a la primera de cambio bueno no estoy más cómoda en mi casa yo también estoy más cómoda en mi casa y todo esto es dificultoso pero bueno hay un montón de mujeres a las que siento que en mi sector que es del caucho les estoy abriendo camino entonces el compromiso también va a llevar a que las cosas vayan cambiando a lo mejor no en el tiempo no lo veré yo pero bueno las futuras generaciones seguramente lo verán muchas gracias Patricia por tus palabras la verdad que siempre es un gusto poder escucharlas incluso escucharlos también como es necesario empoderar a la mujer para conseguir el desarrollo sostenible y llegar a la sociedad que tanto queremos como lo dice mi gran amiga Marielos no sé si hay más preguntas alguien quiere tomar la palabra para decir algo yo puedo decir algo adelante Belia hola hola a todos yo soy mamá de tres nenas 13, 10 y 6 años la verdad que coincido con esto de que tenemos que empezar por casa porque la parte currícula educativa por lo menos en nuestro país y provincia argentina estoy en la provincia de San Juan se habla mucho pero se hace poco no sé cuánto tiempo tarda en verse reflejado en una currícula que realmente tenga que ver con todo esto que estamos hablando tan importante el tema de la ciencia de la tecnología de la innovación sobre todo en las mujeres no se está trabajando yo soy abogada y mi marido también o sea que las dos tienen este perfil de padres pero nosotros mismos en nuestra profesión que es una profesión tan tradicional estamos yendo por el camino más lento y más complicado que es intentar hacer esta profesión de manera distinta porque de una manera disruptiva eso obviamente que hace que nuestro esfuerzo nuestro sacrificio nuestro crecimiento sea más lento que el de otros abogados que siguen eligiendo el camino tradicional porque es el camino más fácil y es el que conocen pero yo como mamá quiero que mis hijas sepan de robótica de tecnología y eso se lo estoy teniendo que inculcar por otros lados y no tienen nada que ver con escuela por otro lado si por ahí en mismo San Juan que es una provincia chica pero que ha crecido un montón ha habido uno o dos intentos de escuelas que han querido ser un poco disruptiva y que no logran sumar el grupo de alumnos porque los papás también tienen miedo o sea pedimos la opción pero al momento de tenerla no la elegimos porque obviamente tenemos miedo entonces son un montón de cosas que hay que seguir puliendo y que uno se pone ansioso porque yo de repente ya tengo una hija de 13 años entonces en cualquier momento ella va a estar decidiendo sobre su vida su carrera o sobre su futuro y quiero que haya tenido el abanico y que pueda elegir teniendo las opciones pero la escuela no se las está enseñando tampoco entonces bueno eso es un poco lo que quería comentar desde lo que vivo bien yo tal vez Belén me encantó realmente me ha gustado tu comentario por lo siguiente yo creo que es sumamente importante el trabajar desde el hogar el exponer a los niños a diferentes temas no solamente tecnología también arte exponerlos a deportes exponerlos a la mayor cantidad de conocimiento posible para que ellos tengan como dices un abanico y que ellos puedan elegir sin embargo también pienso que independientemente lo que elijan como carrera la ciencia la tecnología la innovación el hacer alguna innovación disruptiva no necesariamente tiene que ver con una carrera sino con tus ansias de buscar conocimiento yo te digo yo muy particularmente esto en primera persona yo soy economista pero tengo tres patentes tecnológicas las tres en Argentina porque no las podía patentar aquí en Bolivia entonces realmente no te limita uno puede realizar innovación uno puede hacer ciencia sin necesidad de tener una carrera realmente creo que también tenemos que ver ese espectro amplio ¿por qué? porque muchas veces todos estos tipos de tecnologías y justamente cuando les comentaba en mi presentación ¿para qué se utilizan? por ejemplo blockchain les decía se utiliza muchísimo en el comercio y ha comenzado con todo este tema de criptomonedas entonces no se limita solamente al área de la ingeniería sino tiene otro tipo de aplicaciones y desde las diferentes carreras desde los diferentes ámbitos de trabajo también nosotros podemos aportar al desarrollo de esas tecnologías mostrar que tiene otro tipo de aplicabilidad por ejemplo ¿por qué? porque modificar una tecnología ya existente también es hacer innovación adaptarla a un nuevo medio también es hacer innovación y como alguien decía aquí en este momento emprendedurismo el emprendedurismo por ejemplo tampoco está ligado exclusivamente a las áreas socioeconómicas por ejemplo sino está ligado a absolutamente todo el quehacer humano entonces dejemos de pensar en etiquetas tal vez y pensemos en que todos somos capaces de crear todos tenemos esa capacidad creativa y mucho va a depender de cuánto ánimo nosotros tengamos de buscar el conocimiento el día de hoy con las tecnologías de la información y la comunicación yo puedo pasar clases en Berkeley sin necesidad de estar en California aprovechemos toda la información aprovechemos toda la educación que tenemos disponible y muchas veces gratuita para poder capacitarnos y buscar ese conocimiento no necesariamente de una forma no sé lectiva en una universidad o en un colegio en un curso sino busquemos el conocimiento porque tenemos ganas precisamente de aprender tenemos ganas de mejorar tenemos ganas de crear tenemos ganas de innovar muy interesante Belén lo que haces con tus pequeñas eso lo haces en casa eso es lo que corresponde la faceta de mamá lo que corresponde en casa pero hay una parte que le corresponde al Estado y que lo hemos visto a través de mucho tiempo en la organización de Estados Americanos es la socialización de la ciencia es la democratización de la ciencia es la divulgación de la ciencia y qué bonito cuando podemos llegar en los entornos de tecnología de la comunicación qué interesantísimo yo vivo en una zona urbana rural hay áreas periurbanas pero qué pasa cuando son las zonas rurales qué pasa por ejemplo cuando en mi país el 50% de mujeres son indígenas que pertenecen a estas zonas rurales de Naciones Unidas estamos trabajando en este contexto para poder llegar y trabajar en el nivel educativo que esos 40% de mujeres analfabetas puedan convertirse y puedan leer y escribir al menos entonces la faceta la tenemos en casa la faceta no la tienen hay una discriminación hay diferentes tecnologías yo tengo porque mi padre fue ingeniero yo tengo porque mi madre fue profesora pero ¿qué hay el niño que nació en la sierra? lamentablemente por ejemplo si hablamos de España la sierra es igual en todas las ciudades pero en Perú por ejemplo y en otras regiones la sierra es completamente inhóspita no tenemos acceso a tecnologías hay un atraso tremendo entonces a mí se me parte el alma cuando quisiera ir en físico o quisiera hacerlo directamente con las comunidades indígenas que yo soy agrónoma de profesión y en ese contexto también hay un poco que socializar la ciencia y tratar de llegar a los espacios más recónditos ¿no? que esta tecnología que estas invenciones que tenemos la oportunidad de hacer sean siquiera vistas ¿no? vistas leídas o podamos con ello concienciar y divulgar la ciencia eso es lo que tenemos que hacer con los objetivos de desarrollo sostenible y otro aspecto importante que tenemos sirviendo es la economía circular ¿no? ya no trabajar en el aspecto lineal o sea porque todo tiene que ver tenemos que tener una educación ambiental que esa educación ambiental me permita reciclar el agua que lo que utilicé lo pueda reutilizar a mí me da gusto porque el 2019 que puede estar en físico estuve en México y de pronto cerca al malecón de Sinaloa de Mazatlán había se sintió un pequeño olor ¿no? entonces ellos comentaron de que ellos cuidan sus mares y que por lo menos en grado 2 ellos están utilizando la energía solar para descontaminizar sus aguas es cuestión del hogar cuestión comunal y cuestión del Estado sigamos en este propósito de la socialización democratización y la divulgación científica que es tan importante para todo el mundo totalmente de acuerdo Berta realmente el Estado también tiene este rol y tiene que además no solamente es que nosotros digamos que tiene el rol el Estado debe asumir su rol y hacerlo de forma efectiva y eficiente para todos ¿no? como bien dice Berta democratizar el acceso democratizar las oportunidades lamentablemente vivimos en países que tenemos una brecha brechas en todos los sentidos ¿no? brecha económica brecha digital tenemos brecha campo ciudad brecha de género tenemos brechas etáreas realmente tenemos una intersección de brechas que es muy importante y especialmente en aquellos territorios por ejemplo que tienen poblaciones indígenas ¿cuán excluidos están? entonces el Estado debe asumir ese rol y nosotros como sociedad civil tenemos dos roles dos roles muy importantes el primer rol el exigirle al Estado que cumpla con sus deberes pero por otro lado también tenemos que tomar una acción ciudadana de coadyuvar en aquellos no sé aquellos espacios que nos son permitidos en aquellos espacios a los cuales nosotros podamos llegar porque bien sabemos que podemos exigirle al gobierno podemos exigirles a los Estados que tomen este rol pero sin embargo muchas veces no se ven como prioritarios son espacios que no les representan votos o que no les representan un bienestar un beneficio directo y por lo tanto son sectores invisibilizados entonces yo concuerdo concuerdo al 100% con Berta pero también añadiría que nosotros como personas que hemos tenido esa oportunidad de estudiar también tenemos un rol y también tenemos una responsabilidad para con quienes no tienen estas oportunidades y esa es una forma también de llegar a cumplir estas metas de los ODS el no dejar a nadie atrás porque el no dejar a nadie atrás no solo es un compromiso de un Estado sino tiene que ser un compromiso intrínsecamente que lo asumamos cada uno de nosotros como seres humanos Muchas gracias muy lindas palabras no sé si alguno o alguna tiene una otra pregunta o quiere hacer una pequeña intervención si no las esperamos mañana que mañana vamos a ver esta temática de escuelas virtuales con una genia no sé si Berta quiere decir algo Diana si solamente quería despedirme bueno agradecer a Lautaro por generar este espacio tan importantísimo y tan necesario para América Latina y el Caribe y también para el espacio como espacio iberoamericano son pocos los espacios y me da gusto tu trabajo en la ODS educación te he visto trabajando hemos coincidido y yo trabajo el tema de ODS 11 a través de la red de profesionales en los objetivos de desarrollo sostenible yo creo que debemos seguir esta perspectiva seguir trabajando en la divulgación científica desde donde nos encontremos ¿no? por ejemplo nosotros estamos motivando y trabajando con los clubes de ciencias virtualmente ahorita estamos trabajando el tema de agua el tema de género y biodiversidad género y recursos hídricos género y gestión de riesgo de desastres y en y podemos seguirlo seguirlo mencionando son varios tópicos y siempre trabajando desde la OWSD para poder impulsar Perú que es un país en desarrollo que lo estamos logrando estamos hasta hasta la elección pasada nuestra representante era una mujer y hemos logrado hemos logrado mucho ahorita estamos en un proceso de transición van a definir quién es el presidente de la república y de repente quien sea elegida va a ser de repente una mujer y vamos a tener mayor oportunidad de poder trabajar en este contexto muchas gracias por su por su tiempo muchas gracias por escucharnos muchas gracias Diana me dio mucho gusto escucharte muchas gracias Patricia Belén y a todas a toda la audiencia lo propio muchísimas gracias querida Berta muchas gracias también Lautaro gracias a la JCI Buenos Aires y también Santiago del Estero por haber desarrollado este espacio que creo que estos espacios son muy sanos son espacios muy lindos en los cuales intercambiamos criterios no siempre podemos estar de acuerdo pero creo que también esa es la riqueza de un diálogo el estar en discordia pero de alguna forma también construir colaborar con esa gestión de conocimiento que en general vienen a ser posiciones y opiniones que son siempre constructivas querida Berta nos vemos en host porque yo también estoy parte nos vemos en el foro también de equidad y bueno nos vemos en cualquier otra circunstancia me ha parecido muy linda tu presentación a todos muchísimas gracias por haber participado espero que estas palabras que hemos podido vertir y todos estos conocimientos que les hemos impartido el día de hoy sean solamente la semillita para que ustedes también puedan desarrollar una investigación propia para que puedan profundizar desde el punto de vista de cada uno de sus países porque ciertamente cada uno de nosotros enfrentamos paradigmas totalmente diferentes muchas gracias y un abrazo gigante gracias y ahora le doy la palabra a Camila para que vea el cierre final que es la presidenta de la J6 Santiago creo que juntos estamos haciendo este hermoso proceso y llegar a la mayor cantidad de personas que podamos hacer ese cambio es un lindo espacio para todos y todas ustedes adelante Camila muchas gracias por la palabra la autora gracias a los ponentes del día de hoy por su tiempo por su compromiso de activismo por empoderar a la mujer por sacar adelante por también influenciar e inspirar a muchas mujeres y a que podamos tener un cambio realmente un cambio positivo en nuestras comunidades bueno mis disculpas estaba yo en reunión de asamblea de la J6 pero bueno muchísimas gracias y gracias a los participantes también y inspirar motivar a inspirar a que podamos sumar más gente también no solamente mujeres sino hombres a que puedan tomar estas capacitaciones para que creemos más conciencia en nuestro entorno bueno muchas gracias gracias hasta mañana chao chau